Rolls Royce. La ecléctica historia y legado de Rolls Royce, donde la excelencia se convierte en tradición. La saga de Rolls Royce se inicia en 1904, cuando Charles Rolls, un apasionado de los automóviles, se encontró con Sir Frederick Henry Royce, un ingeniero y fabricante de automóviles. Esta colaboración visionaria resultó en la fundación de Rolls Royce Limited en 1906, marcando el comienzo de una leyenda en el mundo del automóvil de lujo. En 1907, Rolls Royce lanzó el Silver Ghost, un automóvil que rápidamente ganó la reputación de ser el mejor automóvil del mundo. Este modelo sentó las bases para la excelencia en la ingeniería, la artesanía y el rendimiento, estableciendo a Rolls Royce como un líder indiscutible en la industria automotriz. Artesanía inigualable, la artesanía excepcional siempre ha sido el sello distintivo de Rolls Royce. Cada automóvil se construye con una meticulosidad que rosa la obsesión por los detalles. Detalles como el reloj analógico, con una calidad y belleza inigualable, hace que ese simple detalle engrandezca el lujo interior del vehículo, y también la armonía que brinda a la vista el control de mando trasero, con una precisión en sus botones que hacen tener una experiencia única. Las puertas con una exclusividad imponente, teniendo en sus funciones los parlantes de sonido con diseños propios del propietario, destacando también en su interior las diferentes gamas de colores para una satisfacción a la vista muy sensacional. Siempre la madera como distinción de lo fino, lo clásico y a la vez moderno. Todo esto con una combinación perfecta para los amantes de lo exclusivo. La calidad de la madera, la piel y los materiales seleccionados reflejan la dedicación de los artesanos a crear no solo vehículos, sino obras de arte rodantes. Personalización ilimitada, la filosofía de Rolls Royce es que la verdadera exclusividad proviene de la personalización. Los clientes tienen la oportunidad de participar en la creación de sus vehículos, desde elegir la pintura y la tapicería hasta especificar detalles personalizados. Cada Rolls Royce es una expresión única del estilo y la individualidad de su propietario. Innovación y tecnología, a pesar de su arraigada tradición, Rolls Royce ha abrazado la innovación y la tecnología de vanguardia. Sus modelos más recientes incorporan sistemas avanzados de infoentretenimiento, asistencia al conductor y tecnologías que elevan la experiencia de conducción sin perder el toque clásico que define la marca. Iconos de la carretera, la línea de modelos de Rolls Royce ha dado vida a algunas de las creaciones más emblemáticas del mundo del automóvil. Desde el majestuoso Pantoma hasta el elegante Ghost y el imponente Cullinan, cada vehículo es una expresión de lujo, elegancia y rendimiento de primera categoría. Más allá de las carreteras, Rolls Royce no es solo una marca de automóviles, es un ícono cultural. Su legado en la aviación, con motores que impulsaron aviones de la Royal Air Force durante ambas guerras mundiales, es parte integral de su historia. La marca ha sido la elección de monarcas, líderes y celebridades, consolidándose como un símbolo de estatus y sofisticación. El legado continúa, a través de cambios de propiedad y desafíos económicos, Rolls Royce ha perdurado como sinónimo de lujo y distinción. En el siglo XXI, la marca continúa su legado, combinando la rica herencia con la visión moderna para seguir siendo un faro de excelencia en la industria automotriz de lujo. Rolls Royce no solo ha creado automóviles, ha forjado un legado que trasciende el metal y la ingeniería. Es una historia donde la excelencia se convierte en tradición, y cada nuevo modelo es una página en blanco esperando ser escrita con la tinta del lujo y la innovación. La marca Rolls Royce no solo ha resistido la prueba del tiempo, ha creado su propio capítulo atemporal en la historia del automóvil. Lo largo de los años, Rolls Royce ha presentado varios modelos que encapsulan su compromiso con el lujo, la artesanía y el rendimiento. A continuación, se mencionan algunos de los modelos emblemáticos. ¡Suscríbete! 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 Estas son solo algunas de las especificaciones clave de los modelos más recientes de Rolls Royce, y teniendo en cuenta que Rolls Royce se especializa en la personalización, por lo que las características y especificaciones pueden variar según las preferencias individuales de los propietarios. La compra de un Rolls Royce está asociada con un segmento exclusivo de la sociedad, y los propietarios de estos vehículos de lujo suelen compartir ciertas características y valores. Es importante señalar que estas generalizaciones no son aplicables a todos los propietarios, ya que cada individuo es único y sus motivaciones para adquirir un Rolls Royce pueden variar. Dicho esto, aquí hay algunas características comunes que a menudo se asocian con las personas que compran un Rolls Royce. Alto nivel de éxito financiero. Los propietarios de Rolls Royce suelen ser personas con un alto nivel de éxito financiero. Pueden ser empresarios éxitosos, líderes de negocios, celebridades o individuos que han alcanzado un nivel significativo de riqueza. Aprecio por el lujo y la exclusividad. La compra de un Rolls Royce va más allá de la simple necesidad de transporte. Los propietarios valoran la artesanía, la exclusividad y el lujo que ofrece la marca. Adquieren un Rolls Royce no sólo como un vehículo, sino como una expresión de su estatus y gusto refinado. Afición por la conducción de prestigio. Los propietarios de Rolls Royce suelen tener una apreciación por los vehículos de alto rendimiento y la experiencia de conducción de lujo. Valorizan la sensación de viajar en un automóvil que ofrece un nivel excepcional de confort, tecnología y rendimiento. Individualidad y personalización. La capacidad de personalizar un Rolls Royce hasta el más mínimo detalle es a menudo una clave atractiva. Los propietarios aprecian la oportunidad de crear un vehículo único que refleje su estilo personal, desde la selección de la pintura exterior hasta los detalles interiores. Afiliación a un círculo de prestigio. La marca Rolls Royce ha sido históricamente asociada con la realeza, líderes mundiales, celebridades y figuras influyentes. La compra de un Rolls Royce a menudo simboliza la afiliación a un círculo exclusivo de personas exitosas y respetadas. Compromiso con la tradición y la calidad. Los propietarios de Rolls Royce suelen valorar la historia y la tradición de la marca. La reputación de Rolls Royce por la artesanía excepcional y la atención meticulosa a los detalles a lo largo de los años es un factor importante en su elección. Es importante recordar que estas características son tendencias generales y no reglas estrictas. La diversidad de propietarios de Rolls Royce refleja la variedad de historias de éxito y estilos de vida en todo el mundo. Las ventas de Rolls Royce están influenciadas por diversos factores, como la demanda del mercado, la situación económica y las preferencias de los consumidores. Hasta mi última actualización en enero de 2022, algunos de los países donde Rolls Royce ha tenido una presencia significativa y ha experimentado buenas ventas incluyen Estados Unidos. Estados Unidos ha sido históricamente un mercado clave para Rolls Royce. Ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami han visto un interés sostenido en los modelos de la marca. Porcelana. Con el crecimiento económico en China, ha habido un aumento en la demanda de automóviles de lujo y Rolls Royce ha experimentado un aumento en las ventas en este mercado. Ciudades como Beijing y Shanghái son centros de gran importancia. Reino Unido. Dada la herencia británica de Rolls Royce, el Reino Unido es un mercado importante. Londres, en particular, ha sido un centro para las ventas de Rolls Royce, a menudo elegido por clientes locales y turistas. Emiratos Árabes Unidos. En los países del Golfo Pérsico, como los Emiratos Árabes Unidos, Rolls Royce ha encontrado un mercado fuerte. Las ciudades como Dubai y Abu Dhabi, conocidas por su opulencia, han sido destinos importantes para la marca. Rusia. A pesar de las fluctuaciones económicas, Rusia ha sido un mercado interesante para Rolls Royce. Las ciudades como Moscú han sido centros de actividad para las ventas de automóviles de lujo. Japón. Japón ha demostrado ser un mercado estable para Rolls Royce. Las ciudades como Tokio han visto un interés constante en los modelos de la marca. Es importante tener en cuenta que las tendencias en las ventas de automóviles pueden cambiar con el tiempo debido a factores económicos, culturales y sociales. Rolls Royce también puede adaptar su estrategia de ventas según las condiciones del mercado y las preferencias de los consumidores. La marca Rolls Royce ha atraído a numerosas personas famosas y coleccionistas de automóviles de lujo a lo largo de los años. A continuación, se mencionan algunas celebridades conocidas por tener colecciones de Rolls Royce. Ya Zeta. El famoso rapero y empresario Jay Zeta es conocido por su aprecio por los automóviles de lujo y se le ha visto conduciendo varios modelos de Rolls Royce. Floyd Mayweather. El boxeador profesional Floyd Mayweather es conocido por su amor por los autos lujosos y su colección incluye varios Rolls Royce, como el Pantone y el Ghost. Simon Cowell. El productor musical y personalidad televisiva Simon Cowell es un conocido entusiasta de los automóviles de lujo. Ha sido fotografiado conduciendo diferentes modelos de Rolls Royce. David Beckham. La leyenda del fútbol y personalidad mediática, David Beckham, ha sido visto conduciendo varios modelos de Rolls Royce, incluido el Pantone. Kim Kardashian. La estrella de reality show y empresaria Kim Kardashian es propietaria de varios automóviles de lujo, entre ellos, Rolls Royce. Kylie Jenner. La empresaria y personalidad de los medios Kylie Jenner también ha sido fotografiada con varios modelos de Rolls Royce, como el DAF. Estas son solo algunas de las celebridades conocidas por su afinidad hacia los Rolls Royce. Los automóviles de esta marca a menudo se consideran símbolos de estatus y elegancia, atrayendo a personas influyentes y exitosas de diversas industrias. Ten en cuenta que las preferencias de los coleccionistas pueden cambiar con el tiempo, y esta lista no es exhaustiva ni necesariamente representativa de las posesiones actuales de estas personalidades. Gracias por acompañarnos en este viaje con Rolls Royce. Ha sido un verdadero placer tenerlos a bordo de este fascinante viaje explorando el mundo de Rolls Royce. Desde la majestuosidad del pantom hasta la elegancia del Ghost, hemos compartido juntos la pasión por la excelencia automotriz y la artesanía excepcional. Agradecemos sinceramente su tiempo y dedicación para sumergirse en la elegancia temporal de estos vehículos de lujo. Esperamos que puedan disfrutar descubriendo los detalles meticulosos, la historia rica y el rendimiento incomparable que define a Rolls Royce. Si deseas más contenido exclusivo sobre automóviles de prestigio, no olvides suscribirte, comentar y mantenerte al tanto de futuras aventuras automotrices. Hasta la próxima, que tus caminos estén llenos de elegancia y estilo, adiós por ahora.